Hola chicos, me da gusto saludarlos de nuevo. En esta ocasión vamos a ver un tema que tiene que ver un poco con el teatro, un poco con la literatura contemporánea, que es el cómic, y un poco con el cine. El tema de hoy es la interpretación animal. Vamos a verlo. Seguramente algunos de ustedes cuando eran más chicos jugaron a ser algún animal y hasta hacían sonidos como él, pero conforme fueron creciendo lo dejaron de hacer. Tal vez por pena o porque no les llamaba tanto la atención, pero vamos a ver que la interpretación de animales es algo más serio de lo que creen. Es parte de la actuación, parte del teatro. Existen muchos actores que le dan vida a personajes animales y que hacen un trabajo estupendo al investigar los movimientos de estos y reinterpretarlos para crear su personaje. Veamos algunos que lo han hecho dentro del cine. Sean Gunn, a quien vimos como Kraglin en Guardianes de la Galaxia, interpretaba a Rocket en el set de grabación, para que después, en postproducción, supieran dónde estaba ubicado este personaje. Benedict Cumberbatch, a quien conocemos por su papel del Doctor Strange, le dio vida al dragón Smog en la saga del Hobbit. En este caso, los movimientos que el actor realizó fueron una mezcla de varios animales, sobre todo reptiles. Usaba un traje especial para poder capturar sus movimientos y así, en postproducción, modificar su apariencia hasta ser el dragón que vimos en pantalla. Andy Serkis es un experto en la captura de movimiento, incluso tiene su propia empresa. Tal vez lo recuerden como Ulysses Klaw en las películas de la era de Ultrón y Black Panther, pero ha interpretado a varios personajes mediante la captura de movimiento, como al líder supremo Snoke en Star Wars, o a Gollum en El Señor de los Anillos y El Hobbit. Pero también a César, un simio líder de una rebelión en la saga del planeta de los simios. Él tuvo que estudiar los movimientos de los simios para poder interpretarlos de esa manera. Por último, veamos un caso muy raro. Vin Diesel, mejor conocido como Toretto de Rápidos y Furiosos, interpretó a un árbol. Así es, al famoso Groot de los Guardianes de la Galaxia. Y si bien no tuvo que estar en el set de filmación, cuando grababa sus diálogos lo hacía actuando realmente e incluso andaba en zancos para estar a la altura real de Groot. Dato curioso, Vin Diesel grabó los diálogos de Groot para las versiones de la película en inglés, español, portugués, mandarín, ruso, francés y otros nueve idiomas más. ¿Qué tan difícil puede ser? Solo dice yo soy Groot. ¿Qué les pareció? Interpretar animales e incluso plantas es cosa seria. ¿Cuál es su personaje animal favorito y qué actor lo interpreta? Escríbanme para decirme y mándenme un correo. Recuerden que no es obligatorio. Espero que hayan aprendido mucho de este video. Nos vemos en el próximo. Yo soy Groot.